A continuación emplearemos otra técnica bien conocida en el análisis de datos y en el data mining como análisis de clusters. El análisis de clusters intenta separar aquellos elementos que son muy parecidos en grupos con otros que no se parecen. Entonces vas a ver a qué me refiero con el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar la librería scikit-learn y vamos a utilizar el algoritmo de los k-means, como otra vez te repito, esto lo veremos a detalle en el curso de Machine Learning. De momento solamente voy a presentar las técnicas. Entonces para importar este método vamos a hacer from sklearn.clusterimport k-means. Lo corremos y ya hemos importado la función k-means. Ahora, para generar k-means debemos de generar el modelo. Entonces model es igual a k-means y el número de clusters es igual al número de clases que nosotros tenemos. Como ya explicamos en la introducción de data mining, debemos de conocer nuestros datos de alguna manera. Entonces el número de clusters es igual al número de clases que tenemos, que es igual al número de flores que tenemos. En este caso son tres categorías. Entonces esperamos que nuestro modelo pueda clasificar en tres. Vamos a agregar un random state para que todos tengamos el mismo resultado. Y vamos a generar una nueva columna que se llame cluster en nuestro dataset de Iris. Entonces df.cluster es igual a k-means.fitpredict y vamos a pasarle el df.iloc de todas las filas y las últimas dos columnas. Porque añadimos datos a ese data frame. Nada más que aquí no es k-means, aquí es el model que generamos aquí arriba. Es el objeto del k-means. Lo corremos, pero vamos a imprimir el data frame. Imprimimos el data frame y como ves ya se nos generó una nueva columna con el cluster. Entonces vamos a visualizar nuestro ejemplo. Entonces vamos a decir sns.scatterplot data es igual a df, x, vamos a representar el sepal length contra el petal length. Entonces y va a ser igual a petal length. Nada más que ahora la diferencia es que nuestro v no va a ser species, sino va a ser el cluster. Cluster. Y corremos esto, plt.show. Y como puedes ver, esto es la forma en la que nuestro algoritmo de k-means ha separado los datos. Ahora, ¿cómo evaluamos el performance de esto? Lo veremos en el curso de Machine Learning. Este solamente estamos implementando la técnica. Estamos aprendiendo a separar grupos y a identificarlos y les pusimos un nombre. Si te fijas, el mismo algoritmo de k-means se encargó de decirles, mira, pues a los que se llaman cetosa, quizá les vamos a poner la etiqueta 1. Y a los que se llaman virginica, les vamos a poner la etiqueta 2. Pero si te fijas, aún así, virginica tiene una etiqueta 2 y virginica tiene una etiqueta 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro algoritmo se equivoca. Se llega a equivocar en algunas. Entonces ese análisis de checar qué tan efectivo es nuestro modelo y así, lo veremos en el curso posterior de Machine Learning. Entonces aquí simplemente hacemos uso de la técnica y vemos cómo funciona el algoritmo. Entonces nos separó el grupo, los tres grupos en cluster 0, cluster 1, cluster 2 y les asignó una etiqueta a cada uno. Te veo en el siguiente video.